Estaremos en la calle a defender a nuestro presidente, porque el juez me ganó limpiamente. Las constantes denuncias de fraude electoral que nacieron aún sin pruebas públicas en el discurso presidencial de Donald Trump suman más polarización a una América profundamente dividida y sirven de espacio para el resurgimiento de grupos extremistas. O sea, estamos hablando de una herida autoinfligida, una herida que, o sea, el presidente apoyando grupos de choque. Ahí es donde está el peligro. Un peligro que en muchos casos nace de la desinformación y las teorías conspirativas que se han convertido en cotidianas en un mundo en donde las comunicaciones se han democratizado. Muy peligrosa la desinformación porque o la gente se la cree, Emanuel, o si la gente no se la cree, usan esos argumentos como si fueran válidos para conseguir cualquier propósito que ellos quieran. Propósitos que mantienen vigilantes a las autoridades como el FBI, que han alertado de la posibilidad de marchas armadas en los 50 estados de la Unión el día de la juramentación del presidente electo. Están alertando sobre esa posibilidad y eso ya es algo, porque lo pasó el miércoles pasado. Fue directamente una vergüenza, un colapso de inteligencia, no te digo un colapso de seguridad. Y a pesar de este fallo, expertos aseguran que los cuerpos policiales están preparados para actuar en un sistema reforzado ante precisamente las revueltas registradas. Nadie se va a salvar. Si te pones una máscara van a saber que fuiste tú. Y aunque una insurrección es poco probable, de acuerdo a Richard Díaz, pues a su juicio hay muy poco tiempo como para que grupos puedan planificarla, no descarta manifestaciones. Creo que sí vamos a ver algunos disturbios isolados. En algunas partes creo que se van a poder propagar. Que aunque si representan un riesgo pueden ser canceladas, lo cierto es que a la fecha son pocas las convocatorias públicas y escasas las prohibiciones. Hay protestas que han sido, en el pasado algunas se han prohibido cuando existen por razones de seguridad nacional. De hecho es una de las razones por las cuales se puede impedir algún tipo de protesta si existe algún tipo, digamos, de noticia de que algo pudiera ocurrir. Lo que preocupa, como siempre, es la posibilidad de infiltrados. Si hay un solo alborotista, un solo discontento, un solo buscapleitos, tú puedes estar lesionado innecesariamente, indebidamente, por estar haciendo una cosa que es tu derecho. Al delicado panorama de desinformación y polarización política se le suma la renuncia a diario de personeros de gobierno y un nuevo gabinete que asume funciones en los próximos días. Desde el sur de Florida, en Manuel Villalobos. Gracias. 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 Gracias.